Hola, ¿qué tal? Les habla Eumir Cázares, psicólogo clínico y actualmente doctorante del programa de filosofía e historia de las ideas por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy vengo a hablarles acerca de cómo nosotros, ante este inminente regreso a clases, estaremos expuestos a una serie de circunstancias que ya hemos estado expuestos anteriormente, sin embargo, por toda la circunstancia de la contingencia, pues estaremos más evocados justamente. Y me refiero precisamente al desarrollo de las clases no presenciales o a través de medios virtuales que se van a dar, según nos han informado nuestras autoridades de la universidad durante todo este ciclo 2020, al menos este semestre. Entonces, en este sentido hablaremos justamente de cómo nosotros estaremos desarrollando una serie de experiencias a través de un fundamento muy importante, que es precisamente el estrés. El estrés en este sentido podemos entenderlo, en cierta medida, como la respuesta adaptativa ante una situación determinada. Esto quiere decir que ante una situación que me puede poner en peligro o que me puede poner en riesgo o que exige una cierta energía para que yo pueda solventar esa situación, es lo que vamos a denominar nosotros como estrés. Sin embargo, no todo el estrés propiamente es malo o pudiéramos catalogarlo como un enemigo para nosotros. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a que existen dos clases de estrés en el que nosotros podemos diferenciar tanto su lado beneficioso para nosotros como su lado no tan beneficioso. En este sentido encontramos el egoestrés. Este egoestrés es el estrés que nosotros vamos a desarrollar ante posibles actividades que sean beneficiosas, positivas y que nos vayan encaminando hacia circunstancias nutritivas para nosotros. Es decir, nos motiva, nos potencializa para desarrollar ciertas actividades. Porque si no tuviéramos esta clase de egoestrés, nosotros no pudiéramos desenvolver las actividades como, híjole, se me está haciendo tarde, tengo que llegar a tiempo. Y eso precisamente que estamos sintiendo es un estrés, pero en el ámbito del egoestrés. Es decir, nos motiva a desarrollar actividades del ámbito benéfico para nosotros. Además de que tiene el aspecto principal de que nos permite adaptarnos al cambio. Por otro lado, tenemos lo que es el diestrés. Este diestrés es el que nosotros consideraríamos como el estrés de largo plazo o que no llega a generar desenvolvimientos funcionales en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, su cronicidad, es decir, que sea tan largo y que sea tan avasallante, es lo que de alguna manera nos va a generar agotamiento, nos va a generar enfermedades como también que bajen nuestras defensas orgánicas y demás. Este tema es muy importante señalarlo diferenciando estos tipos de estrés. Porque al final de cuentas, durante este ciclo escolar, todos vamos a estar expuestos ante la expectativa de qué es lo que viene, cómo voy a hacerle, cómo voy a recibir las clases, cómo me van a calificar, cómo me van a dar las clases, va a haber examen final, etc. Hay muchas preguntas, las cuales nos van a generar una clase de estrés. El cómo nosotros nos relacionamos con esta clase de estrés es lo que va a determinar si caemos en el ego estrés o en el diestrés. Es decir, si hacemos que el estrés nos genere un aspecto adaptativo o por el contrario, nos desadapte, nos dañe y termine por agotarnos. Esto sería por el día de hoy mi participación al respecto de este tema. Estamos a punto de iniciar clases. Por lo tanto, es muy, muy valioso y muy importante que estemos revisando y checando cada una de las situaciones que están ocurriendo en nosotros. Por lo tanto, bajo estos parámetros, revisémonos, chequémonos y cuidémonos.